Buenos días a todos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Felipe Jaramillo en esta mañana de Cápsula de Fe. Dándole la bienvenida a cada uno de los hermanos, amigos, familiares que en esta mañana se conectan para recibir la palabra de Dios. Dios, como siempre, dándole gracias al Señor por un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, tiempo para creer en Él, para ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Es una oportunidad maravillosa la que en este día tenemos. De manera que quiero darle la bienvenida a Karen Pachas, Dios te bendiga, Melida Chiriboga, Jessica Romero, Luz Hernández, Dios les bendiga, Noelia Gutiérrez, bendiciones a todos en esta mañana. También bendecimos a los hermanos, familiares y amigos que se conectan después. Esperando que Dios en esta mañana nos hable. Estamos en esta octava semana, semana de cambios, de transformaciones en todas las áreas de nuestra vida. Sabemos que nuestro Dios no cambia, pero nosotros sí tenemos que cambiar porque nosotros Dios nos lleva a la perfección. Y para ir perfeccionando nuestra vida, pues, son procesos de cambio. ¿Por qué resistimos al cambio? Es lo que vamos a hablar en esta mañana. Primero, porque tenemos temor a lo desconocido. Cambiar implica moverse a nuevas áreas desconocidas muchas veces y que no tenemos esa incertidumbre de si va a funcionar o no va a funcionar. Es un poco lo que nos interpone en nuestros cambios. El temor a lo desconocido. También eso implica salir de nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad, donde tenemos control de todas las cosas. Para poder hacer cambios, tenemos que salir de esa zona de confort. Pero la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1.7 Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o timidez, sino poder para hacer los cambios que sean necesarios. Ese poder que el Señor nos ha dado nos da la capacidad, la fuerza, el poder de hacer los cambios. Pero para poder cambiar es necesario actuar en fe. Y la palabra de Dios en Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera, mis amados, que son retos de fe, pero tenemos que vencer ese temor a lo desconocido. Entonces, tenemos que cambiar y a veces puede ser que fracasemos en el cambio, pero si fracasamos, aprendemos y nos volvemos a levantar y volvemos a intentar. Segundo, por supuesto lo que estamos hablando, primero el temor, pero el segundo es el factor riesgo. Si, pueden salir las cosas mal, puede ser que falle, pero puede ser que funcione. Y en eso significa que tenemos que arriesgarnos. Cuando no nos arriesgamos, pues no hay oportunidad de mejorar, de ganar, de pasar al siguiente nivel. Tercero, el medio ambiente que nos rodea. Llamado así el lugar de atmósfera donde hemos crecido, donde hemos vivido. Todo ese trasfondo que nos ha creado una idea, un patrón mental de cómo vivir para siempre. O sea, que nosotros nos acostumbramos a cierto hábitat, cierta atmósfera, cierto sistema y no queremos cambiar. Si usted se da cuenta, a veces estamos amarrados a algo y no entendemos que necesitamos ser liberados. Y que tenemos el poder y la capacidad para ser liberados. Cuando usted ve en el circo el elefante, un animal tan grande y tan fuerte, amarrado con una soguita delgadita de su pata. Que lo único que tiene que hacer es mover la patica y ahí mismo el elefante se suelta. Pero él fue entrenado. Al principio se le ponía una cadena con una argolla llena de púas y cuando el elefante jalaba la pata, entonces las púas se enterraban hiriendo al elefante. De manera que cada que él trataba de jalar la pata, las púas se clavaban en la herida y se hacía cada vez peor. Hasta el punto de que ya cuando veían que el elefante ya, porque se le grababa ese dolor en su cabeza, ya no jalaba la pata. Entonces le curan, le vendan y le colocan una soga delgada. Pero el elefante ya tiene en su mente grabado que tiene una, que al jalar se va a herir. De la misma manera nos pasa a nosotros. Hemos tenido fracasos, caídas, situaciones difíciles y se nos graba eso en la cabeza y ya tenemos temor a arriesgarnos, a cambiar, a pasar al siguiente nivel. Porque en los cambios y en los riesgos puede ser que haya habido caídas, problemas o situaciones. Pero recuerda, el Señor está con nosotros y ya lo que tenemos es el poder y la capacidad en Cristo Jesús para dar el siguiente paso. Pero muchas veces no nos atrevemos. Cuarto, el síndrome del éxito rápido o instantáneo. La sociedad nos ha hecho creer que se puede obtener éxito rápido. La espera y la paciencia sumados al sacrificio son ingredientes necesarios e indispensables para el proceso de cambio. Es otro punto muy importante porque pensamos, debido a la sociedad en la que vivimos, donde todo es instantáneo, donde todo es rápido, el microondas, la comida rápida, todo lo que queremos ahora mismo. No, precisamente esta temporada de profética, donde hemos tenido que tener paciencia y tenemos que tener paciencia en todo lo que hacemos, confiando en Dios, de la misma manera, así es en los cambios. Son procesos que muchas veces requieren paciencia, tiempo y esfuerzo. Galatas 6.9 dice, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. De manera que ese pasaje habla de perseverancia, de resistir. Recuerda, dice ahí que para cosechar primero hay que sembrar y eso conlleva sudor y sacrificio. De manera que son las situaciones que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestros cambios en nuestra vida. Temor a lo desconocido. Es un, es un, fue el primer punto que hablamos, pero recuerda, a veces tenemos temor a algo nuevo, pero no entendemos que eso nuevo es mejor. Entonces hay que vencer esos temores. El factor riesgo, sí, hay riesgos en todo movimiento, pero para eso tenemos al Señor su palabra y su dirección, que nos ayuda a minimizar los riesgos. Tercero, el medio ambiente que nos rodea, o sea que nos acostumbramos continuamente a un sistema y como nos está pasando ahora, es algo nuevo, se hace incómodo, pero al mismo tiempo tenemos que tener paciencia, tenemos que transformarnos y salir adelante en medio de estas circunstancias. Recuerden que la salud no es solamente física, ya hemos comprendido que espíritu, alma y cuerpo son uno. Están tan integrados que uno afecta al otro. Cuando te sientes decaído físicamente va a afectar tu alma, va a afectar tu espíritu. Cuando estás decaído espiritualmente va a afectar tu alma y tu cuerpo. Cuando estás enfermo afecta a lo demás, todo porque está, es todo junto. Y recordemos que esto no es un proceso rápido, instantáneo, lleva tiempo y tenemos que ser pacientes y perseverantes para poder lograr los cambios que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, que serán para bien. De manera que en esta mañana quiero darle las gracias a cada uno de mis hermanos, amigos y familiares. Gracias por sus oraciones, por sus ofrendas, que Dios les bendiga rica y abundantemente. En esta mañana quiero recordarle que nuestro servicio esta noche es a las 8 de la noche. Tendremos un tiempo poderoso de la palabra de Dios que nos ayudará a empoderarnos, a levantarnos, a fortalecer nuestra fe y a seguir adelante en nuestra vida. Vida que tendrá retos, que tendrá cambios, que tendrá movimientos, pero que si lo hacemos guiados de la mano de Dios, será para veremos la gloria de Dios. Como dice su palabra, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dice su palabra que somos más que vencedores y para vencer hay que tener una guerra, hay que tener problemas y situaciones. De manera que en esta temporada en la que la humanidad entera está pasando, podemos decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Quiero también orar por las personas enfermas que ahora mismo están sufriendo, pidiendo al Señor sanidad en sus cuerpos, ya sea cualquiera que sea la enfermedad. Señor, manifiesta tu gracia, tu poder en las personas que nos escuchan ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. De manera que nos vemos esta noche a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga, rica y abundantemente. Les habló su servidor, el Pastor Luis Felipe Jaramillo. Recordándole también que todos estos videos se encuentran en YouTube cuando usted los busca Pastor Luis Felipe Jaramillo. Bueno, buen día. Muchas bendiciones. Amén, amén.